¡Ay, temblor! A ver, tranquilízate, ¿sí? Vamos a mantener la calma y vamos a buscar mi vida de vacación. Allá hay una. Dice que la ruta más cercana es por allá. Vamos, tranquilízate. Me miran con la vida. ¿Temblor? ¿Temblor? ¿Usted? ¡No! ¡El cielo se va a caer! ¡El cielo se va a caer! ¡Cállate! ¡Cállate! Amigas que hoy nos encontramos transmitiendo en el edificio M2 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde el día de hoy le estaremos preguntando a los jóvenes comunicadores qué tanto conocen sobre el tema del cambio climático y la reducción y prevención de desastres. Bueno, es un tema muy excelente. Hola, ¿cuál es tu nombre? El cambio climático. ¿En qué semestre estás? En el cuarto semestre, pero es muy profesional. Bueno, claro. ¿Tú conoces algo sobre el tema de la prevención y la reducción de desastres así como el cambio climático? Claro, es un tema muy importante que muchos en la sociedad guatemalteca desconocemos. Realmente la divulgación que ha tenido ha sido muy poca y la relevancia igual. Como tal ejemplo, tenemos la catástrofe que acaba de suceder del derrumbe en la comunidad del Cambrai 2 en Santa Catarina Pinula. Fue un tema que se les advirtió a los pobladores, pero como conocemos bien, la economía y los pocos recursos con los que estas personas cuentan no les da la posibilidad a buscar una mejor opción de vida. Lamentablemente los resultados fueron fatales, casi 350 viviendas afectadas, casi 600 desaparecidos y un aproximado de 133 muertos. Creo que nos ponen que pensar. Nosotros como estudiantes estamos en la obligación de crear proyectos y medidas para los pobladores guatemaltecos. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos distintas señalizaciones en los edificios para cuando ocurra una catástrofe saber cómo actuar. Ese es un factor muy importante ya que la mayoría de las personas no saben guardar la calma, sino que al contrario, el momento de los nervios es demasiado, ¿verdad? Y eso ocasiona muchas veces que el accidente todavía sea aún mayor. Entonces creo que deberíamos de comportarnos a saber un poco más, empaparnos de la información y poder transmitírsela a los pobladores guatemaltecos. No, esto va a salir en televisión. Sí, solamente quería preguntarte si tú conoces alguna medida de prevención acerca de la reducción de desastres, así como el cambio climático. No. Y pues, ¿a qué en la universidad no te han informado o no has conocido en algún otro lado? La verdad es que yo salí tan rápido y ni cuenta me doy de eso. ¿Y no has visto algunas señalizaciones acá dentro de tu edificio o fuera de la universidad que te puedan ayudar un poco a ampliar este tema? No. ¿No crees que es algo importante conocer acerca de la reducción de los desastres y su prevención? Realmente creo que no es un tema importante. ¿Y como comunicadora que eres, no crees que es un tema que debe ser ampliado y conocido más por todos los comunicadores, ya que ahora se está dando este caso de Cambrai 2? Creo que aunque sepamos leer y escribir como periodistas, basta. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Bueno. Bueno, amigas y amigos, esto es lo que los jóvenes de la Universidad de San Carlos saben. El cambio climático, la reducción y prevención de desastres son un tema que muchos desconocemos. Por eso, ven, infórmate, ayuda a aquellos que no lo saben, pero sobre todo ayuda a tu universidad, porque el cambio lo haces tú. Gracias. 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 Gracias.